De las canciones que duelen un chingo mi compo Mar Jálese mi compa Johnny dice si bonito Si ya voy te de con el El bonito viejo Me preguntaron que si aun te extraño Sin ti tuviareles contesté que si Les dije que tu adiós me había hecho tanto daño Yo no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Les dije que para eso Y es un poco tarde Pues cambio de dueño Tu corazón Y te vi con el Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste en tus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí Que tu amor Mi amor Para siempre Perdí Échale bonito Mi compa Johnny Jurado Y que cabronas Son las viejas Mi compo Mar Poquito no va de ¡Ay! Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Les dije que para eso Y es un poco tarde Pues cambio de dueño Tu corazón Y te vi con el Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí Que tu amor Mi amor Para siempre Perdí ¡Ay no mami!